Te escuchamos. Sé que no fue bueno y nada, ya por suerte enseguida tenemos la revancha el viernes. Ya dieron la vuelta a la página supongo y han tenido los trabajos el día de hoy para poder enfrentar a Cienciano del Cusco. Sí, sí, somos conscientes que una parte del partido no jugamos bien, no hicimos lo que veníamos haciendo y creo que eso nos costó, hizo que Melgar nos sacara ventaja, pero creo que así todo, terminamos los últimos minutos ahí encima de su arco, en la altura, que no es fácil tampoco, así que nada, hay que tomar los errores como aprendizaje, pero que ya está, que no vuelvan a pasar. Ahora, ¿la localía pesa para la Universidad de San Martín? Hemos empatado uno y ganado dos, pero como lo hablamos hoy y fue claro el entrenador, no vamos a ganar solo por saber que hemos ganado dos partidos importantes de local, parándonos en la cancha, o sea, creo que tenemos que hacer el mismo, mejor trabajo que hicimos con Melgar y con Cristal y después plantear un buen partido, siendo inteligente, pero sabiendo que este partido lo tenemos que ganar sí o sí. ¿Crees que este partido sea fundamental para la San Martín en este presente torneo Inca? Sí, 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 creo que si no ganamos las chances van a ser mínimas, por más que matemáticamente por ahí tengamos chances, dependiendo de algunos resultados, pero nosotros tenemos que pensar en salir a ganarlo sí o sí y después ver si algún resultado nos acompaña. ¿Van a haber algunos cambios? No sé si han conversado eso con el profe, ¿o todavía lo van a decidir en estos días? No, no, no sé, la verdad que eso, bueno, el profe lo manejará más sobre el partido, pero bueno, el que le toca entrar seguramente lo hará bien, creo que ahora, bueno, vuelven dos suspendidos, Wilder tampoco puede estar, así que, bueno, ahí veramos cómo el técnico lo arma. ¿Ahora crees que las fechas que se vienen, que van a jugar aquí en Lima, va a ser positiva para ustedes? Sí, no vamos a estar viajando, pero bueno, van a ser partidos duros igual, son tres partidos que los tres tenemos que ganarlos, pensando así hoy, después veremos cómo se va dando el campeonato con los resultados ajenos, así que tratar de, bueno, ganar y pensar solamente en el viernes ahora. Listo Alejandro, la mejor de las suertes. Ahí tuvimos compañeros a Alejandro Hover de la Universidad de San Martín. Gracias.